con ustedes en la tarde noche de este jueves desde temprano me han estado enviando algunos vídeos de la provincia de altagracia donde se han estado originando precipitaciones desde constanza huáscar también nos ha enviado algunas informaciones que en guaranico puerto plata se están generando algunos aguaceros en el suroeste del país en la zona de san juan de la maguana y es que el ambiente en la tarde de este jueves sigue siendo de lluvias para la república dominicana sólo observemos en esta imagen satelital al momento que nosotros estábamos realizando este contenido un poquito antes de las seis de la tarde observen la protuberancia en esta parte de la provincia la altagracia estos son los aguaceros que se están originando en esta zona observen que aquí también en la cordillera oriental ya comienzan esos aguaceros hacia la parte de el ceibo ato mayor y se observa que el ambiente en lo que resta de esta tarde noche seguirá siendo de lluvias en el este de la república dominicana pero también esta franja aquí en esta zona los haitices también comienzan con desarrollo convectivo y la actividad que huáscar desde puerto plata nos informa se debe a esta zona esta nubosidad que se está desarrollando en la cordillera setentrional en el municipio cabecera puerto plata todo está tranquilo como usted se da cuenta en la costa sin embargo en la cordillera se están generando precipitaciones en la cordillera central aquí observe que siguen los aguaceros en esta parte de lo que es el centro del país y estas lluvias que se están desarrollando aquí sobre villa alta gracia en la parte donde inicia la cordillera oriental al norte de san cristóbal esa actividad va a llegar a santo domingo oeste el distrito nacional y se van a estar originando aguaceros esta tarde noche en el gran santo domingo tal vez los aguaceros no cubran todo el gran santo domingo pero hacia jaina bajo de jaina san cristóbal ahí se ve que el ambiente para la tarde noche de hoy es de lluvias sobre todo por ese movimiento usted observa cuando se desarrolla el cumulo nimbu mire cómo se mueve inmediatamente hacia lo que es el sureste esta mañana yo le decía como teníamos los vientos y eso podría cambiar el panorama de la zona de asua y asua en la parte urbana y sobre todo hacia la padre de las casas peralta tabar arriba tabar abajo la yaya ahí se podrían presentar aguaceros para la tarde de hoy espero que esos seguidores que me dicen que no menciono esa zona al menos si se nubla si caen algunos aguaceros hagan el vídeo y mándenlo por el 809-753-7219 pero observe lo que comienza a suceder en esta parte de san juan de la maguana se observa la protuberancia de la nubosidad y miren ustedes cuál es el movimiento pero todavía está temprano a partir de las 7 8 de la noche se espera que en gran parte del territorio nacional esté lloviendo y estos pueblos fronterizos también tendrán desarrollo convectivo y actividad de aguaceros de esos que se están originando sobre haití caerán sobre república dominicana atentos la gente aquí en pedernales que las condiciones eran de mínimos aguaceros sin embargo ese movimiento en la tarde de hoy le va a beneficiar con algunos aguaceros en la sierra sobre todo en la sierra de neiva de bauruco aunque no lleguen a la parte urbana de pedernales pero con el movimiento que estoy observando muy probable se irrigue en horas de la noche y caigan algunos aguaceros observen el movimiento de los vientos en altura miren ustedes y aquí se lo he graficado le he hecho esta gran flecha aquí tenemos la española y usted se da cuenta en la imagen anterior que le mostré cómo se mueve las nubes cuando se desarrolla el cumulunimbo es justo este movimiento lo que indica que estos son los vientos conducente de esa actividad que se mueve del centro del país hacia el sur así que estos pueblos del sur desde san cristóbal hasta pedernales en la tarde noche de hoy sobre todo en la noche estará recibiendo algunos aguaceros debido a estas condiciones porque esta área que es de estabilidad como lo muestra esta flecha aunque este succidencia no tiene divergencia en la salida porque ya está muy alejada al área de divergencia pero el movimiento producto de la orografía la humedad y todos los factores que se unen el calentamiento del día se genera actividad convectiva y estos vientos entonces se cargan de mover esas lluvias de un punto a otro y por eso los pueblos del suroeste la parte costera del caribe incluyendo la capital esta noche se esperan algunos aguaceros aunque sea de forma dispersa al tomar la imagen infrarroja y como siempre importante colocarle los radares la imagen de los radares que es en tiempo real podemos observar nubes pero dentro de esas nubes no siempre está lloviendo pero el radar si no indica que está lloviendo sobre todo en tiempo real no la proyección y usted se puede dar cuenta que lo que está sucediendo aquí en la parte este de la república dominicana en el municipio de higüey de la provincia de la alta gracia en estos sectores de la romana ya cuando termina el look se ve que una actividad convectiva se desarrolló y está pasando pero quedan condiciones de lluvias está lloviendo porque hay eco precipitable no muy fuerte pero eso no está indicando el radar aquí en el este del país pero también en esta parte de lo que es la llanura costera del caribe sanpero de macorís la romana y esta actividad se está desarrollando sobre villa altagracia y llegando a santo domingo oeste jaina bajo de jaina el distrito nacional y justo se ve en esta zona pero esta que está aquí que es esta que se está desarrollando aquí por el movimiento que tiene también estará llegando a san cristóbal baní se va a beneficiar de estas lluvias y asoa que se está desarrollando en esta parte de la cordillera y que los vientos como le mostré la van a traer a esta zona caribeña a la costa aquí hay zona de san juan de la amaguana al norte de san juan que también podrían beneficiar sectores de barahona y esta parte también de la sierra de baoruco la sierra de neiva esa actividad que se desarrolla ahí puede alcanzar estos pueblos costeros aquí en el área del caribe en esta zona como usted se puede dar cuenta como es una imagen infrarroja indica que aquí hay nubes bajas en esta parte de la cordillera setentrional no hay cúmulo nimbus porque no se ven prácticamente en la imagen infrarroja no se ven lo que indica que los topes son muy bajito o sea que son nubes no de tratiformes cúmulos pero están a una altura de 1.500 pies 1.200 pies de altura eso es lo que nos muestra a nosotros la imagen sobre puerto plata puerto rico tiene actividad en esta parte miren ustedes sobre esta zona de ceiba fajardo ahí se están desarrollando algunos aguaceros y la misma actividad del movimiento de la nubosidad miren ustedes cómo estará afectando esas lluvias los sectores aquí de humacao guayama se estará desarrollando aguaceros y esta actividad que está aquí de puerto rico que se desarrolla próximo a autuado la zona de adjuntas aquí esa actividad se moverá y llegará a santa isabel y también ponce no se descarta que la actividad que se desarrolla en esta parte de autuado y también la de san sebastián puedan llegar a esta parte costera del caribe de puerto rico como usted se puede dar cuenta el ambiente esta tarde no de grandes lluvias pero donde están ocurriendo están ocurriendo con tormentas eléctricas y estas lluvias también te generan inundaciones repentina porque ya nuestros suelos no aguantan más precipitaciones pero recuerde que al momento que usted esté mirando este contenido muy probable todavía las lluvias en su sector no hayan iniciado e inicien después de las 7 8 de la noche y todavía en la madrugada se ven zonas de puerto rico y república dominicana que estarán recibiendo precipitaciones al hacer la proyección para antes de las 12 de la noche observa ustedes lo que nos muestran los visualizadores se observa que en esta zona de san perro de macorís el gran santo domingo monte plata sectores del noreste maria trida sánchez samaná en esta parte de asua se esperan aguaceros significativos también sobre san josé diocoa se esperan fuertes lluvias en sectores de san juan de la maguana la zona fronteriza y en esta parte de pedernales se observa que se van a generar aguaceros en la tarde noche de hoy pero repito esta proyección es hasta la medianoche lo que indica que las lluvias que se están desarrollando ahora antes de las 6 de la tarde y la que se van a desarrollar a las 10 11 de la noche están contemplada en esta proyección que tiene este visualizador para mañana viernes en el ambiente meteorológico usted va a sentir en la madrugada algunos aguaceros en la llanura costera del caribe la romana en san pedro eso es hasta la 1 2 de la mañana en las horas matutinas como siempre disminuye la actividad de lluvias y en la tarde vuelve el calor la orografía combinarse y mañana viernes dicen las herramientas así nos muestran que en puerto plata santiago los sectores de la línea noroeste de la zona fronteriza del centro del país volverá a los aguaceros similar a lo que está ocurriendo el día de hoy no grandes lluvias ni por largo tiempo pero se ve un ambiente de lluvias para la república dominicana aunque en el gran santo domingo para mañana no se ven condiciones de lluvias al menos con esta proyección puerto rico en la tarde también tendrá precipitaciones mañana viernes pero ese contenido con los datos actualizado mañana temprano por este mismo canal yo le daré a usted toda la información pero además también la proyección de lo que estará pasando el fin de semana que le adelanto con esta proyección que las lluvias estarán presente hasta el domingo similar a lo de hoy pero que ya a partir del lunes comienza un ambiente más seco a dominar el caribe central y usted se puede dar cuenta que la semana pre electoral de nosotros los dominicanos será seca aquí en el caribe pero no sólo nosotros sino que puerto rico haití y parte de cuba también tendrán una semana de muy pocas lluvias los espero mañana temprano espero que pueda descansar que tengan una maravillosa y excelente noche y mañana los espero por aquí no olvide suscribirse al canal activar las notificaciones para que los contenidos de calidad que hacemos para usted siempre le llegue bendiciones